Julia Correa Sánchez Yo me llamo Julia Correa Sánchez Tengo 58 años Vivo en Lomas de San Isidro Calle San Mateo Pues para mí feliz de la vida contenta porque no es lo mismo que aprendan en la casa que aprendan con un maestro, ahora sí que ya preparado Pues yo le doy miles de gracias que ya todo vaya bien Me preocupa de que pues aquí en casa no aprendan ya en la escuela pues ya creo yo que sí, ya aprendan un poco mejor Alegría Emoción Sí pues los gastos, más que nada los gastos que ahorita pues no sé cómo vayamos a trabajar porque pues son tres que mando a la escuela, son cuatro y pues todavía el año antepasado porque ahora el año que pasó no pagué para qué voy a hablar porque no fueron a la escuela entonces ahorita pues no sé en cuánto vaya a estar el costo, la cooperación como que dicen que voluntaria pues no es voluntaria entonces no sé y ahorita los uniformes también uniformes, la lista de útiles Me llamo Fernando Tengo 12 años, voy en primero de secundaria Aprender Yo me llamo Carlos Raúl Mozo Correa Tengo 13 años, voy en segundo de secundaria Pues yo lo defino que sería muy feliz Yo me llamo Kimberly Ramírez Cedillo y yo tengo ocho años me sentiría contenta Yo me llamo Fátima Alejandra Ramírez Cedillo Tengo diez años y voy en sexto grado Alegría No 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 No